Hola, saludos, soy Ana de Pasteles La Moreliana y el día de hoy vengo con esta decoración de este pastel. Es bien sencillo, más que nada son los colores con el tema del pastel de la galaxia. Bueno, pues así es como yo lo hice. Es todo hecho con chantilly. Una vez que tengo el pastel, le pongo una capa delgada de chantilly blanco. Enseguida le pongo el chantilly más oscuro. Viene siendo un gris oscuro porque no es negro. Pero ya de fondo ustedes pueden utilizar el de su elección. Después pongo lo que es chantilly de colores. Aquí estoy usando rosa, verde, azul, amarillo y blanco también para que vayan dando los colores. Así es que se vayan dando los colores que vamos a ocupar. Enseguida, ya que tenemos los colores ya aplicados en el pastel, lo que vamos a hacer es... Esto técnica yo lo he utilizado en otros pasteles. Les pongo un traste con agua un poquito calientita. Meto mi espátula ahí a que se humedezca, a que esté como un poquito calientita. Y empiezo yo a alisar el pastel. Esto lo hago con los pasteles blancos también normales. Entonces una vez que ya le pasé la primera vez la espátula y voy viendo cómo van quedando los colores. Si tengo que ponerle más colores, en la parte de abajo retocar. En la parte de arriba utilicé la misma técnica también. Mismos colores, mismo alisado con la espátula. Y aquí abajo, en la parte de abajo, como ven ahí, como me quedó más negro o más oscuro y no se le veían mucho los colores, pues le puse otra vez más chantilly de colores de los mismos que estaba utilizando, ¿verdad?, anteriormente. También voy a utilizar brillos comestibles de los que se disuelven con algún licor, con vodka o con alcohol. También voy a utilizar brillos que nada más vienen en un frasco y no se humedecen con nada. Y todo eso lo encuentran en las tiendas de repostería, ya saben. Enseguida le paso otra vez la espátula. Igual tengo que sumergirla en agua un poquito muy caliente, no mucho, pero para que me ayude al alisado, ¿verdad? Una vez que ya logramos los colores deseados, bueno, ya ustedes alizan el pastel, lo ponen lo más listo que se pueda. Y también, pues ya eligen de cuál lado les gusta que quede para la parte de enfrente. Por ejemplo, aquí me quedó un poquito más amarillito con verde. Bueno, yo busco qué color es el que me gusta más para la parte de enfrente, donde lo van a mostrar, pues, los clientes, ¿verdad? Y ya una vez que también en la tabla donde tengo el pastel, como la forré de papel aluminio, bueno, pues, le pongo un poco de color este oscuro, del mismo que utilicé de fondo, del gris oscuro. Entonces, pero ya está esa elección de ustedes, como ustedes lo quieran hacer. Eso solamente yo, pues, son unos tips que yo les dejo. Entonces, como ustedes verán que la mayoría de los pasteles yo trabajo con puro chantilly. Miren, estos frascos de pintura ya no tienen mucha, tienen muy poquita. Entonces, se lo trato así como que de esprayar o lo apachurro el frasco para que salpique, para que le dé otra vista, pues, diferente. Por eso se puede, porque los frascos ya casi no tienen pintura. O sea, porque traté con frascos que tienen más pintura y esos no, no me permitían hacer este efecto del salpicado. O de salpicar, pues, este, el pastel. Si tienen un aerógrafo, bueno, pues, utilicen el aerógrafo. Yo lo hago así más simple porque, pues, les digo, no todos tenemos a veces las herramientas de trabajo. Y aquí lo que estoy poniéndole es brillo color oro y le voy a poner brillo color plateado, que más que nada me da el color más, nada más aperladito, pues. Es como para que le den esos efectos a la galaxia que brille el pastel. Pero aún así, cuando yo le apliqué estos brillos que son nada más en polvo, yo veía como que el pastel le hacía falta algo. Entonces, por eso es que yo recurría al polvo que se disuelve con algún alcohol o con, les digo, con algún tequila. Entonces, este, para que le dé ese otro efecto diferente del salpicado o para salpicarlo, pues, porque yo lo veía así como que no, algo le falta. Entonces, ya tengo ahí en un traste un poquito de alcohol que le estoy poniendo y le estoy poniendo los brillos. Entonces, estos, para podérselos salpicar ahí, yo me tenía que ayudar con el dedo. Pero si ustedes tienen otra opción de cómo hacerlo, mucho mejor que yo, bueno, pues, está bien. Solo ya saben que yo lo que les comparto son puros tips. Entonces, con una brochita que se preste también, ¿verdad? No se tiene que tocar el pastel, es nada más salpicarlo para que se vean esos efectos. Y bueno, así de sencillo fue la decoración de este pastel. Al principio yo decía, no, si es mucho trabajo, ¿cómo le voy a poner los colores? Pero en el canal ya tenemos también este, cómo hacer un pastel azul tipo nube. Hagan de cuenta que es la misma técnica, nada más que aquel es azul con blanco y este lleva colores. No vamos a salpicarlo tampoco, pero para que se den una idea, que no es nada de difícil. Y en la parte de arriba, como ven, se salpica también igual que en los lados. En los lados, donde le puse chantillí a la tabla, en la parte de abajo, donde tengo el pastel ahí, también le puse un poco para que no se mire tan desigual, ¿verdad? Entonces, una vez que ya terminamos el pastel, pues miren, vean ustedes. Ustedes van viendo dónde le hace falta, pues le van retocando ahí, le van poniendo más. Entonces, yo utilicé color así como plateadito y utilicé también color oro. Le puse de los dos, aunque le puse brillos de polvo color oro y le puse brillos color así plateadito también. Como que aún no brillaba tanto el pastel, o sea, yo quería ese efecto de que brillara. Entonces, dije, bueno, pues le voy a empezar a poner más. Y una vez que ya terminé de salpicarlo, de ponerle los colores que yo creía que se iban a ver bonitos, ¿verdad? Porque quería un terminado bonito, aunque fuera sencillo, pero bonito. Bueno, pues así es como ya luce el pastel ya que lo terminé en la parte de arriba. Pues también les digo, hay que salpicarlo un poquito. Y yo los dejo con este tutorial. Ya saben que yo les comparto cada vez que yo puedo, les grabo los videos caseros con muchísimo cariño. Y les agradezco muchísimo que me dejan entrar a sus hogares por medio de mis videos caseros. Así es como quedó el pastel, ¿verdad? Que quedó bonito, bueno, algo sencillo, pero bonito. Así es que si yo puedo hacerlo, ustedes pueden. Bye.